Este es un 2012 Volkswagen Passat. Este coche tiene una transmisión manual de 5 velocidades y un motor con 5 cilindros de 2.5 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth. Radio de satélite sin comerciales. Ruedas de alumno. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Un volante con cobertura de piel. Bolsas de aire laterales de cortina traseras. Un asiento de conductor con ajuste eléctrico. Un espejo retrovisor electrocromático. Neumáticos de alto rendimiento. Y este vehículo tiene menos de 46,000 millas. Por favor, llámenos hoy para obtener más información sobre este gran vehículo.